Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No es Rosa y justo como estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama, vamos a investigar qué tanto sabemos las mujeres sobre este tema. El 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y llevamos tantos años hablando de este tema que uno pensaría que a todas las mujeres nos queda clarísimo qué es lo que tenemos que hacer para prevenirlo o cómo podemos detectar las primeras señales y poder acercarnos con nuestro ginecólogo para atenderlo o detectarlo a tiempo. Justo por eso y para comprobar que todas estas campañas y todo este ruido que le hemos hecho a la prevención del cáncer de mama han sido efectivas, vamos a llevar las cámaras de La Vida No es Rosa a preguntarles a las mujeres que nos encontremos en la calle si ellas saben qué es lo que las mujeres podemos hacer y cada cuánto van ellas al ginecólogo, cada cuánto se autoexploran y si toda esta información y este ruido que se ha hecho alrededor de este tema realmente está dejándome ella en las mujeres mexicanas. ¿Me acompañan? ¿Cada cuánto vas al ginecólogo? Pues cada seis meses. Pues cada seis meses, un año más o menos. Cada año, unas al año más o menos. Oye, ¿y qué podemos hacer las mujeres para prevenir justo el cáncer de mama? Bueno, la información, la autorrevisión. Prevenir es cuidarse y autoexplorarse, como decías. Autoexplorarnos y prevenir siendo al ginecólogo más, tomando las medidas necesarias. No sé, ginecólogo y checarte. Y más o menos cada cuánto te revisas los senos cuando vea el ginecólogo. Creo que una vez al mes. ¿Lo hago una vez a la semana? Pues mi médico dice que debe ser por lo menos una vez al mes. La verdad es que casi nunca. ¿Por qué a veces se te olvida o por qué no lo hacemos tanto las mujeres? La verdad es que se me olvida y pues bueno, no he tenido antecedentes de algún padecimiento así. Pues afortunadamente, casi todas estas mujeres con las que hemos platicado sí van al ginecólogo por lo menos una vez al año. Y sí saben qué es lo que tenemos que hacer para prevenir el cáncer de mama o para detectarlo a tiempo. El problema es que no lo hacemos. ¿A qué edad te bajó? Once, casi doce. Uy, como a los trece. Como a los once. A los quince. Es que, ¿sabías que entre más chicas nos baja más probabilidades tenemos de desarrollar cáncer de mama? No, no lo sabía. Ah, sí, no sabía. Y desafortunadamente, chicas, sigue habiendo mucha desinformación al respecto o aunque tenemos la información disponible al alcance de todas, no la hacemos parte nuestra y no somos conscientes de la importancia de realmente cuidar nuestro cuerpo como debemos hacerlo. Y bueno, también sigue habiendo muchos mitos alrededor de la prevención del cáncer de mama. ¿Cada cuánto vas al ginecólogo? No he ido nunca. ¿Y cuándo más o menos piensas que sea bueno ir la primera vez? Bueno, mi mamá me dijo que a partir de los veinticinco es una buena edad. ¿Sabes? Digo, ya que empiezas al ginecólogo, ¿cada cuánto tienes que ir? Una vez al año, ¿no? ¿Y qué podemos hacer las mujeres para prevenir el cáncer de mama? Que no te golpeen o tú no golpearte. Bueno, me dijeron que el bra de varilla ayuda y dormir sin él. Chicas, la información es poder y la información está ahí al alcance de todas ustedes. Este mes en actitud va a estar lleno, lleno, lleno de notas con mucha información, tips para autoexplorarse, entrevistas con ginecólogos, cómo ir al ginecólogo, qué preguntas debemos hacerle. De verdad, aprovechen, infórmense, llénense de todos estos datos para que puedan realmente cuidar su cuerpo y que estén alertas a todas las señales y a todos los signos que se presentan. El cáncer de seno sigue siendo una de las principales causas de muerte en nuestro país y nosotros podemos evitarlo y se puede prevenir. Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No es Rosa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Por favor, vayan a hacerse una mastografía si están en edad de hacerlo y bueno, no se pierdan los demás videos que tenemos para ustedes. Nos vemos la próxima.